Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Dallas, EU, agentes de la patrulla fronteriza en el valle del río grande, en el sur de Texas, rescataron a 7 inmigrantes en problemas por el calor y la falta de agua tras extraviarse al cruzar una extensa área desértica en el condado de Brooks, aunque otro más falleció en un hospital. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó en un comunicado que los agentes respondieron el pasado martes a dos llamadas al número de emergencia 911 sobre los informes de inmigrantes extraviados en las vastas tierras de un rancho. Los agentes iniciaron la búsqueda y pudieron localizar a cinco hombres. Luego más tarde, respondieron a una llamada hecha al departamento de policía de la comunidad de Sullivan con respecto a un padre e hijo perdidos que estaban en peligro. Tanto agentes como policías respondieron, localizaron a la pareja y brindaron atención médica inmediata. Los agentes pidieron la ayuda de paramédicos del Servicio Médico de Emergencia y, al llegar, estos informaron que el padre sufría un paro cardíaco completo. Los dos inmigrantes, identificados como ciudadanos mexicanos, fueron transportados a un hospital, el padre fue declarado muerto en el hospital y el hijo fue tratado y dado de alta. Otro inmigrante más fue rescatado ayer miércoles. N-T-X-I-F-T-D-B-G-F-M-I-G-R-A-16-F-R-O-N-T-R-A-17-E-V Recalificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 x resultados de la encuesta.